Muchas gracias por la invitación y saludos a toda la audiencia. Mis orígenes como feminista en los años 70 y principios de los 80. Y si veo en retrospectiva, a partir de este 8 de marzo del 2021, puedo decir que felizmente hemos logrado mucho las mujeres. Hemos accedido más equitativamente a la educación, al trabajo. Mujeres gobiernan varios e importantes países. Estamos en las universidades, tanto como estudiantes, como docentes, como investigadoras, en las artes, en muchos lugares importantes. Sin embargo, y a pesar de ello, tristemente diría yo, aún hace falta mucho por hacer. Hace falta equidad en el trabajo doméstico, por ejemplo, en el trato laboral. Sobre todo, cuando miramos la violencia en México y en el mundo, los datos son aterradores. No es posible que todavía dos terceras partes de las mujeres en México se digan víctimas y denuncien o respondan que han sido víctimas de algún tipo de violencia. Que el tráfico de menores y mujeres para la explotación sexual aumente, que los feminicidios aumente. Bueno, y sobre todo, que las justas luchas de las mujeres terminen en dos bloques irreconciliables. Los que están a favor y los que están en contra. Pienso que para ello hace falta una revolución de las conciencias. Porque los principios de la sociedad misógena y patriarcal siguen vigentes. Nos toca entender que todos estamos atravesados por estos principios. Y que por lo tanto, nos toca cuestionarnos y reconocer que ningún otro ser tiene que ser sometido a nuestros deseos y necesidades. Que todas y todos tenemos el derecho de vivir una vida plena, una vida digna, una vida libre de violencias. Esto pienso que debe convertirse en la base de todo cambio social. En ese sentido, pues, creo que la tarea está en los gobiernos para favorecer políticas públicas encaminadas en este sentido. Pero también hace falta que todos nos comprometamos en este cambio. Porque si eso no sucede, un cambio real, un cambio profundo, un cambio radical, casi, casi se me hace impensable. Y eso, pues, no podemos entenderlo, ni aceptarlo, ni quedarnos tranquilos. Hay que luchar por esto. Y eso, pues, no podemos entenderlo. Y eso, pues, no podemos entenderlo. Y eso, pues, no podemos entenderlo.